Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Cuánto es importante la diversidad de precios que tiene entre los supermercados y mercados? Es enorme. Uno no entiende exactamente cómo está la cosa, porque no es posible que una piña cueste 60 pesos de un lado y 35 en el otro. Estamos hablando de un 100% de aumento. Es una cosa que uno no entiende de verdad. Entonces, ahora, de ahora en adelante, tratamos de hacer propio eso, de poner uno al lado del otro para entender quién es que hace precios y quién es que solo dice. Porque es inútil que un supermercado grande, bonito, me diga que hace el 40%, si después, cuando entro adentro, estamos al mismo problema, entro adentro, veo que cuesta caro, costoso, pero me cuesta mucho más ir a otro supermercado y no puedo hacerlo. Bien. Gracias. Mire, don Papolo, yo no sé si usted se dio cuenta. Tenemos por lo menos cuatro o cinco minutos en el programa y yo no he hablado. O sea que cuando el señor gastrónomo comience a decir que yo hablo mucho, escúchenlo, ¿ok? Entonces, mire, señor gastrónomo, hoy vamos a prepararnos, vamos por un festival de sabores y textura en el paladar. ¿Sabe por qué ese sabor y esa textura? Ya estamos hablando, hoy vamos a hablar de lo que es el coco. Entonces, la receta que voy a preparar es una crema de coco con cilantro y eso viene montado con un bacalao, perdón, con bacalao no, con un pescado. Y va a ser con bacalao, pero como nosotros estamos trabajando con lo que son las recetas asequibles, esta mañana cuando yo fui al supermercado, dije, no, no lo vamos a poder hacer de bacalao porque es demasiado costoso y eso conlleva a desalar lo que son un poquito más asequibles y no me iba a dar el tiempo. Entonces, yo conseguí un filete basa, pero déjeme decirle que comprando este filete basa, me encontré que este filete que yo compré en ese supermercado que lo compré tenía menos glaseado. Habían dos. Cuando yo le pregunté al muchacho de la góndola que por qué tiene menos glaseado del otro, me dice que por qué el que tiene menos glaseado cuesta más. Ah, claramente. Supuestamente, el que tiene menos, el que tiene más glaseado cuesta menos. Entonces, mire, para este festival de sabores y textura, lo que voy a preparar es una sopa de coco con cilantro y pescado basa. Bien, entonces los ingredientes pueden ser para cuatro personas. Yo voy a utilizar lo que es, vamos a decir, de esta forma, este filete de basa. Voy a utilizar cebolla morada cortada en brunoise. Tres dientes de ajos. Vamos a sacarle, es importante retirar lo que es la parte del centro del ajo, que es lo que amarga la preparación, retirándolo y cortándolo. Y que es lo más difícil de digerir. Exactamente, aceite de oliva, leche de coco, salsa de soya, pimienta de jamaica. Ya todos sabemos que la pimienta de jamaica es conocida aquí como la malagueta, que viene siendo la malagueta, pero también se puede utilizar. No solamente se utiliza la malagueta para tú hacer un té, puede fusionar también con la malagueta, que en otros países se llama pimienta de jamaica. Leche de crema, o sea, leche crema, soya y un zumo de limón. Y al igual voy a utilizar lo que es la cáscara de limón. Entonces, esos vienen con unos cortaditos en juliana, de lo que son las vainitas chinas. Bien, entonces, siempre digo, mira, la vainita china, lo que le voy a dar es el corte en juliana. Entonces, eso lo voy a pasar con un poquito de ajo, que va a ser para el montaje del plato. Bien, esto es la receta. Esta receta se puede comer tanto fría como caliente. Es muy fácil, como siempre yo digo, muy fácil, asequible, facilísima de preparar. Y lo que voy a hacer acompañar es con un poquito, con un arrocito blanco va perfecto. Pero de este lado, un arrocito blanco cocinado con coco, con aceite de coco eva. Y aquí lo que estoy utilizando son los pancitos buffet de Bisco Pan, que digo yo, ya que estamos hablando, vamos a poner el coco. Me fui e hice un salteado de la misma vainita que estamos utilizando en la receta, con aceite de coco. Y le hice un fundido de queso mozzarella y un poquito de salami. Entonces, esto va a ser lo que, la entradita para nuestros invitados en el día de hoy. Gracias, señora. Qué amable que usted. De verdad es amable. Hoy hablamos de coco y entonces, aprovechando, la gente de aceite de coco eva me envió los productos nuevos que tiene. Y me gusta presentarlo porque es bonito de verse. Primero que todo, el aceite de coco eva, el normal, como se puede decir. Este es el normal. Ustedes lo ven aquí. Este aceite de coco, si usted ve, tiene, aquí si se puede ver, tiene una pequeña bandera dominicana. ¿La ven? ¿Ustedes la ven, esa bandera dominicana? Y, no se mueven de ahí. En el otro lado, tienen también el sello de la FDA y de la Unión Europea. Esto quiere decir que, esto quiere decir que fue aprobado en Estados Unidos y también en Europa. La FDA, cuando aprueba algo, es porque piensa que sea bueno. Aquí tiene el nuevo aceite de coco refinado, que es el aceite de coco que no tiene ni olor ni sabor, que es muy importante eso también porque a alguien puede ser que no le guste el olor y el sabor. Tiene también la mantequilla de coco, harina de coco, el coco rallado y granola con coco. Piense cuántas cosas está haciendo la gente de Eva para este producto. O sea, que ese aceite, ese aceite lo puede utilizar nuestra amiga Ana Lucina Troncoso porque... Ay, no lo sabemos. No, no, ella dijo, ella dijo que el coco le molesta mucho, pero este sería un aceite que no tiene... Que no tiene olor, o sea, que no tiene olor a coco. Pero antes de usted comenzar con la pregunta, señor gastrónomo, si podemos ver aquí, tenemos lo que es este aceite, vamos a decir que parece que me estuviera congelado. Ponlo ahí, ponlo ahí. ¿Por qué después de este nivel se... o sea, diventa, se pone así? Después de los 24 grados, bajando los 24 grados, el aceite se solidifica y eso es el resultado. Pero los otros están llegando fresco ahora de afuera donde la temperatura es más alta y lo vamos a ver solidificado solo mañana o pasado. Cuando aquí nosotros tenemos bastante condicionamiento del aire, cuando va a tener un poquito más para abajo de los 24 grados se va a ver. Como lo teníamos los otros días, teníamos a todos nosotros ahí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Roberto Lluveres, que es el director de la carrera de hotelería y turismo de la Utesa. ¿Adiviné? El hombre turismo. ¿Eh? El hombre turismo. Ah, el hombre turismo. El hombre turismo universitario. El hombre turismo universitario. Y a la doctora que está aquí también, hoy Sevilla. Él está aquí, ese hombre está aquí para confirmarnos y decirnos lo que va a pasar este sábado, este domingo. Este domingo. El sábado, el próximo sábado 21 de julio. Sí, el próximo sábado 21 de julio vamos a tener aquí en el país una asamblea. Tendremos lo que es el 16 Congreso Nacional de Turismo del Capítulo Dominicano de la Confederación Panamericana de Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía. El mismo se va a realizar en el Aula Magna de la UAS en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En este evento tendremos dos paneles y una conferencia magistral. El primer panel será el impacto del uso de la TIC en las empresas del sistema turístico y que, como su nombre del tema del Congreso es el rol de la tecnología de la información y comunicación, la TIC, en el desarrollo del turismo. Los responsables del primer panel son Andrés Stolp, que tratará los temas de las agencias de viaje y tour operadores, así como David Taylor, los cambios y retos tecnológicos en el sector turístico, Evelyn Pajoskin, del Ministerio de Turismo, la doctora Pilar Constanzo, quien trabajará la parte de la tendencia de la tecnología en el sector del turismo, mientras que con la conferencia magistral, que tendrá el tema de rol e impacto en las TIC, en el desarrollo del turismo, estará bajo la responsabilidad de la doctora Patricia Domínguez de la Universidad de las Américas, Puebla, México. Luego tendremos lo que, como es un horario extendido de 8 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a buscar que luego de 12 a 2 el almuerzo, ustedes saben que los estudiantes, luego de que disfrutan un almuerzo gourmet que he preparado por los estudiantes de las diferentes universidades que están involucrados en ese congreso, como son estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Ucamaima, de la Universidad Dominicana OIM, Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, una PEC, entre otras, la Escuela Gastronómica Ibe Master, a las 2 de la tarde, para evitar de que luego de disfrutar ese almuerzo gourmet, tendrán lo que es un show artístico que estará bajo la responsabilidad del ballet folclórico del Ministerio de Turismo y también en el segundo panel, que tendrá el impacto del uso de la TIC en las empresas del sector de la gastronomía y de la hotelería, en la República Dominicana estará bajo la responsabilidad del presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, el maestro Juan Feble, tendrá lo que es la TIC en las empresas de alimento y bebida, presidente de la Escuela Gastronómica Ibe Master, y también, entre otras conferencias, al final, a los estudiantes se le harán rifas de fines de semana para dos personas, se rifarán lo que son enciclopedias, libros... Ah, pero yo pensaba que regalaban fin de semana, que regalaban fin de semana en los hoteles... También, fin de semana en los hoteles, van a haber cinco fines de semana que serán rifados para todos los estudiantes que participan en ese evento. En ese evento, tiene una participación, como dije en principio, es el 16 Congreso Nacional de Turismo, tiene una participación de alrededor de 1.500 estudiantes, distribuidos entre las diferentes universidades e instituciones ligadas al área de la hotelería, el turismo y la gastronomía a nivel nacional. Espérate un momento. Ahora, en el momento en que digerimos tantas las cosas que dijo Roberto Iuberes, en el momento en que digerimos todo eso, yo le hago una pregunta fácil, sencilla. El yodo es un óleo elemento, es decir, un elemento fundamental para los seres humanos, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Cuál de estos ingredientes que yo le voy a nombrar ahora no contiene yodo, que no lo contiene? La sal yodada, el pescado marino o la azúcar crema, no, yo lo voy a decir ahora. Miren, señores, el yodo es un óleo elemento, es decir, un elemento fundamental para los seres humanos, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Cuál de estos ingredientes no contiene yodo? Sal yodada, el pescado marino o la azúcar crema. La sal yodada, el pescado marino, el marisco y las algas marinas tienen mucho yodo. Lo que no tiene yodo es el azúcar crema, claro. Bien, vamos aquí porque la doña me pidió... No, yo no lo pedí a usted, señor gastrónomo. Todo lo contrario. Usted quiso venir aquí. Lo que yo puse a dorar fue con un poquito de aceite coladita, la cebolla, recordándole siempre que cuando hacemos un sofrito tenemos que iniciar con la cebolla. Después puse el ajo y... Aquí tenemos un problema, María. Si tú te recuerdas, hace algún programa, alguien me contestó que no es verdad que va la cebolla, que pueden ir junto a ajo y cebolla. Claro que también, lo voy a retirar un momentito. A mí no me gusta eso porque la cebolla tiene mucha más agua que el ajo y necesita sacar esa agua. Sacar exactamente ese líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo ponemos junto, yo entiendo, se cocina, creo, ¿eh? Entiendo que se cocina igual, pero entonces no absorbe el sabor que tiene que absorber el ajo. Se cocina, no se sofríe. Se cocina, no se sofríe. A ver. Exactamente. Entonces, lo que hice fue ponerle el peperon chino, porque como decimos, vamos por el lado tropical. Le puse un poquito de picante. Lo que voy a hacer ahora es incorporar la leche de coco y después ahorita yo lo vuelvo a llamar. Ya, se puede ir de aquí. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo diría que una de las primeras preguntas que uno puede hacer es, que me han hecho aquí, y que lo discutimos en el mes que ustedes estaban viendo la publicidad, es cuando llegó el coco en República Dominicana. Aclaramos porque es muy importante decir eso. En 1615 tenemos restos de coco que están en Puerto Rico, doctora, Puerto Rico. Pero en ese periodo no es que no estaba internet. Entonces era un poquito más difícil con el avión mandar un coco para acá. Entonces le sirvió tiempo. Lo resultado es que en República Dominicana, exactamente en Samaná, exactamente como decía Correcamino, llegó la palma y legó el coco, pero en el 1700 y algo. No sabemos exactamente y nunca lo vamos a saber, porque estamos hablando de una mata. Entonces, una mata, dos, quien la sembró por primero, otra. Pero eso es el periodo. Eso quiere decir que los taínos no tenían coco. Eso quiere decir que los taínos no tenían admisión a este maravilloso producto que tiene la naturaleza y que, honestamente, es muy bonito, es completo. Piensen solo esto, que el agua del coco se puede poner al sitio de la sangre humana. En la Segunda Guerra Mundial, cuando un hombre era herido y no tenían sangre, le inyectaban directamente el agua del coco en las venas, porque es la única que tiene la misma salinidad, las mismas propiedades que tiene la sangre humana. Eso quiere decir que se usaba el agua del coco como un suero. Como un suero, como un suero. Sacaba de un lado y la ponían en el otro. Y es perfectamente estéril. Recuerden que lo que ven aquí es una primera capa, después está la otra, después está la copra. Lo que está ahí adentro, señores, es seguro que es estéril. Es seguro que es perfectamente... Completamente, herméticamente cerrado. Y esto hace parte de la primera pregunta que teníamos que hacer, ¿cuál es la copra? La copra, la copra, que ustedes la ven, la parte blanca es la copra. Y es la parte, ¿qué le puedo decir? Dice aquí, lo bonito es que dice aquí que se llamaba Malaylán Copara, que quiere decir coco seco. Exacto. Malaylán Copara. Un remedio complejo o lo más sencillo. Que es coco seco. Bien, gracias doctora por estar aquí. Hablamos de las propiedades. Dime algo, dile algo a la gente de las propiedades benéficas del coco. ¿Qué tiene el coco? El coco es un alimento completamente, completo, nutritivo. Aparte de que, gracias a Dios, lo tenemos aquí en abundancia, ya que tenemos un país tropical y se da en las áreas costeras principalmente, porque también se da en otras áreas, pero principalmente ahí. Podemos decir del coco múltiples cosas. Primero, que es enriquecido en HDL, que es el colesterol bueno. Sí. Por igual, dicen estudios que ayuda a adelgazar la barriguita. O sea, esa grasa abdominal le ayuda con 30 mililitros al día, o sea, una cucharada diaria, ayuda a reducir la grasa abdominal. Eso hay que hacer una prueba. Podemos hacer aquí una prueba aquí en el estudio, a ver quiénes se animan. Para fin de año poder comprobarlo, a ver qué tal. Sí, eso es cierto. Pero no se preocupe, alguien se anima. Entonces, aunque sea usted que tenga a su esposo en su casa, que quiera hacer ese estudio basado en la evidencia. También es sumamente rico en grasa buena, como acabo de decir, sumamente bueno en ácidos grasos esenciales, vitamina E, complejo B, excelente con yodo, rico en potasio. El agua de coco, aparte de ser fresca ahora para el verano, es excelente para los deportistas porque imprimen sodio y el potasio que durante un periodo de deshidratación o de ejercicio extremo pueden suplir de una forma sumamente rápida, pues, todos los minerales que necesitan. Es precisamente lo que usted estaba comentando, que tiene los ingredientes muy parecidos al plasma y al suero de la sangre y que en esa época de la guerra mundial, pues, se podía corregir esas deficiencias cuando no había suero a través de este líquido tan preciado que es el agua de coco. Sí, porque, señor, bien o mal, esto es completamente estéril, perfecto. Entonces, doctora, ¿se puede decir entonces que, como dice por ahí, que las poblaciones que toman mucho aceite de coco están entre las más saludables del planeta por la gran cantidad de propiedades que son beneficiosas para el cuerpo? Eso es correcto, eso es correcto. Resulta que hacía un tiempo el coco se tenía como un cuquito, tenía un cuco. Y es porque en Estados Unidos se habían desarrollado estudios que no habían sido favorables al consumo del coco. Esto alarmó a la población en general ya que decía el tema de que tenía mucha grasa. Sí, sí, yo recuerdo ese estudio. Como es importante también recordar que la nutrición es una ciencia muy joven. Entonces, inmediatamente usted hace un estudio y la gente se alarma. Pero con el tiempo, esos estudios van siendo confirmados y se ha dado cuenta de que el coco tiene extraordinarias propiedades, buena grasa y que se puede incorporar tanto la masa, tanto el aceite como el agua en una forma... Piensa en solo, doctora, una cosa que para mí es muy importante. Si yo vendo aceite de soya y estoy haciendo un análisis para vender a la población, decirle cuál es el mejor. Claro. ¿Usted piensa que voy a hablar bien del coco y del aceite de coco? Yo creo que no. De hecho, vende ese... Incluso se dice, o sea, a nivel de investigación ya tácita, actualizada, el aceite de coco es tan bueno o por encima de la soya y el del maíz. Claro que sí. Ahora... Por eso es muchísimo más recomendable para la soya. Dicen que... Espontáneos. Dicen también que, por ejemplo, el aceite de coco se usa mucho para la quemada y que a través del aceite de coco ayuda a no dejar ningún tipo de cicatría en el cuerpo. Eso es correcto. Sí, sí, por la piel hace muy bien, aparte por el pelo. Exactamente. Porque me lo estaba diciendo Alessandro, que es el director del aceite de coco. Y me dicen, ¿tú crees que todo el mundo compre para cocinarlo? No, muchas muchachas compran el aceite de coco para pasarla en el pelo porque le queda un pelo maravilloso. Es nutriente para el cuero capelludo. Y entonces, cabelludo. 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 La máxima. Dígame, señor. Como estamos en la parte de la gastronomía, el aceite de coco, si se puede utilizar para cocinar perfectamente, y si hay un abuso de la temperatura del aceite de coco, ¿sultiría el efecto positivo o sería negativo? Exactamente como todo, Roberto. Buena pregunta, pero exactamente como todos los otros aceites. El aceite de coco no tiene un punto de humo muy alto. Lo tiene a 190 grados. No más que eso. En el mente que la soya lo tiene a 210, el aceite de oliva a 240, el aceite extra virgen, no el aceite de oliva. Solo el extra virgen lo tiene a 240. Y el aceite, no me recuerdo, está un aceite que llega a 260, pero es muy difícil de encontrar. Para hacer un frito, el aceite de coco va perfecto, extremamente perfecto, porque tú no puedes freír a 220 grados porque se va a quemar todo. Y entonces es perfecto. Ahora, si tú le superas el punto de humo y el aceite empieza a dar humo, se daña. Se oxida como todos los otros aceites. Claro. Pero no es absolutamente verdad que tú no puedes usarlo. Yo te diré una cosa. Yo no estaba enamorado con el aceite de coco, pero un día María hizo un arroz dominicano, muy dominicano, de ese que está haciendo ahora, que se tapa, condimentado con aceite de coco. Yo me enamoré del aceite de coco. Es estupendo. La primera vez. Amor a primera vez. Amor a primera vez. A primera aroma. Es el sabor, es el sabor tropical. Es un sabor maravilloso. Tanto es que yo no sé, no lo he probado, pero ahí está el aceite refinado de coco. Y honestamente yo no sé si me va a gustar porque el dulzón que tiene el aceite de coco no me molesta. A mí personalmente no me molesta. Eso quiere decir que tú te enamoraste primero del aceite de coco, que María te preparó el alimento y luego de María. No venga a chismear. Primero no venga a chismear. Segundo, le voy a decir una cosa que es muy importante. María aprendió la primera parte de la cocina conmigo, entonces no podía hacer eso. Aprendí con él y lo incómodo de ahora es que en cierto modo la estudiante superó al profesor. En cierto modo. Bien. Mire, señor gastrónomo. Señores, esos puntitos que ustedes están viendo, eso es la pimienta, la pimienta de Jamaica. Yo lo que hice fue aplasté un poquito y la incorporé a lo que es la leche de coco con la cebolla. Y lo que voy a hacer, si han tenido publicidad, lo que voy ahora es agregarle unas gotitas de soya. Bien, y entonces voy a dejar ahí, muy importante, remover siempre para que no se cuaje nuestra preparación, ya que tiende a cuajar la crema de coco. Bien, mira que bonito que es esta imagen y yo le pregunto, le hago una pregunta fácil, fácil. ¿Cuántas calorías tiene una cerveza? Estoy hablando de una cerveza no entera, una cerveza en un vaso, tres onzas, decimos tres onzas, un vaso a tres onzas. Bueno, 67 calorías, 25 calorías o 160 calorías. Para ustedes, ¿cuál es el más cerca de la caloría que puede tener un vaso? ¿Cuántas calorías tiene una cerveza? Esa era la pregunta, una caloría, una cerveza de tres onzas, poquita, 100 centímetros. 67 calorías por cada 100 gramos, 25 calorías por cada 100 gramos o 160 calorías. Una cerveza dentro de 8 o 9 grados de alcohol, el porte calórico estaría en torno a los 67 kilocalorías por cada 100 gramos. Quiere decir, una cerveza normal te da 67 calorías por 100 gramos. Una cerveza, la pequeña que se toma en el colmado son 350, 320 gramos. Entonces, le va a dar 6 por 3, 18, 250, 280 calorías. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no se me vaya sin duda. Tenemos que hablar y decir algo, dar las gracias. Qué bien uno se siente cuando tú haces una convocatoria como la que hicimos anoche en nuestra presentación de saber del sabor aquí en CDN y contar con tantas personas. Gracias a Multimedios del Caribe, una cosa que no se pudo hacer ayer, pues lo hago hoy. Gracias a lo que es la Asociación Dominicana de Sommelier y a las personas, a la compañía que no acompañaron con la bebida. A todos los chefes de la Asociación Dominicana de Sommelier y también a Ave Master. Podemos empezar a hacer ver, vamos a ver, María, perdóname, vamos a ver, después lo hablamos, vamos a ver un pedacito del filmato que pasó anoche, del video de anoche. El famoso gastrónomo Máximo Borghetti, productor general del programa El Saber del Sabor, que se transmite por CDN Canal 37, dio a conocer las atractivas ofertas de producción televisiva que nos trae. Todos los días estamos muy, muy contentos y yo creo que ya empezamos a ver los frutos de esta iniciativa que tiene pocos días, apenas unas semanas, y ya el apoyo de las empresas, el apoyo de todo el equipo técnico, el apoyo de todo el equipo de venta, del mercadeo, y sobre todo el apoyo del equipo que llevó Máximo, su esposa, su hijo. Vamos a hacer dos historias muy importantes, una que es la historia universal de la gastronomía, que ya hicimos una vez, y la segunda es la historia maravillosa del vino. ¿Por qué? Porque tenemos la Asociación Dominicana Sommelier que nos honra con la presencia, tenemos ahí a la disponibilidad de todos los sommeliers de la Asociación Dominicana. La parte mía es de ser un poquito divertida, de llegar a la familia dominicana a través de CDN, con recetas que sean sencillas, fáciles y muy accesibles, y fáciles, vamos a decir, al momento de la elaboración. Durante el evento, Borghetti dio a conocer la alianza lograda con el Ministerio de Educación. Y hablamos directamente con el director general de la descentralización del Ministerio, y dijeron que están felices, orgullosos y disponibles a colaborar con el saber del sabor por todo el año que está escolar. Nosotros vamos a tener de parte del Ministerio una guagua todos los días, que nos va a llevar allá 20 muchachos que están estudiando teoría y turismo en Politécnico. El programa se transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, a las 11 de la mañana estamos aquí. Pero que no se me vaya a escapar también, gracias, no, esto no puedo dejar de decirlo, a ese grupo de Unidos por la Gastronomía que nos dieron un fuerte apoyo y un fuerte abrazo a lo que este, vamos a decir, este nuevo reto de lo que es saber del sabor. Bien, gracias a todas esas cosas que dijiste, papá, papá, papá. La cosa buena hay que decirla. Sí, la cosa buena hay que decirla, yo diría otra cosa. Depina, depina. Lo repito ahora, perdón, que estoy mezclando italiano con español y no lo hago a propósito, que propio soy lujo. El gusto más grande que voy a tener en la vida será saber que a través de este programa nosotros logramos sacar un muchacho de la calle, un muchacho de la calle solo, que se pone a ser el chef, el cocinero, que se pone en la teoría de turismo, que se pone a estudiar, que puede seguir adelante en la vida y que no va ni a atracar, ni no a hacer nada, ni estar ahogando dominó. A ese me refiero, me daría un gusto enorme, ¿qué quiere? Sí, termine, termine. Que me daría un gusto enorme. Un gusto enorme, no, yo voy a decir también, pero me toca algo a mí también donde vamos a buscar el, vamos a decir el cocinero, el cocinero del mandil. Es un concurso que vamos a hacer que se dice Buscando el Cocinero y a la vez también con el chef del mandil, ¿bien? Sí, sí. Bravo. Ay, perdón, señor gastrónomo, antes de irnos, yo lo que voy a hacer, vieron ya lo que fue la salsa de coco y lo que voy a incorporar, vamos a decir, la verdurita, el cilantro con verdura y eso es lo que voy a hacer a licuar y que se va a espesar y entonces eso es lo que me va a servir como la base de la crema de coco con cilantro, ¿bien? Bien, soy contento. Doctora, hacemos hablar un poquito la doctora también porque si no, a mí me lo preguntaron y yo lo tiro a usted. La diferencia entre el agua y la leche de coco, porque ella no está utilizando agua ahora, está utilizando la leche de coco, pero existe también el agua de coco. Es probable que ya el agua se la haya bebido, pero es muy bueno, este calorcito rico le hidrata durante esa cocinada que también ella sube y quema muchas calorías. Pues el agua de coco, ese líquido transparente en ese producto herméticamente cerrado, como usted mencionó, es excelente, tan solo con 50 kilocalorías usted puede ahí de energía tienen esa agüita que se la da el azúcar natural que es propia del agua. A diferencia de la leche de coco, que como sabemos es la mezcla entre la masa del coco y el agua, que usted la puede licuar y también muchas personas la utilizan la masa ya disecada o secada o rallada, también con el mismo efecto mezcla ambas preparaciones, mucha gente la cuela, otras personas no la cuelan para nada, pero esta es un poquito más rica. Ya como están usando la pulpa o masa de coco, ahí hay unas 550 kilocalorías por vaso de este producto mezclado, pero es sumamente rico. La diferencia dentro de agua y leche, se entiendo bien, es muchísimo en la caloría. Claramente. Uno es calórico y el otro es liviano. Exactamente. Cuando hablamos ahorita que el agua de coco se puede insertar en las venas del ser humano sin tema que se muera en 20 minutos, eso es porque... Esa ligereza en cuanto a la composición química de electrolitos, que son los minerales que tiene el agua de coco, muy similares al plasma, que sería el líquido que está dentro de nuestra sangre. Una fregulita muy sencilla. Sí, perdón. Hay una diferencia entre lo que es el coco seco y el coco tierno, o sea, en base a las calorías, porque entiendo que el coco, perdón, el coco cuando es tierno, tiene un concentrado menos, vamos a decir, de grasa. Claro, pero tiene menos la parte de adentro, María, no es así. Exactamente, viene siendo la copra. Exacto, es sumamente fina y sumamente delicada esa capita, de hecho se quita hasta con la mirada. Bastante grasosa y deliciosa, ¿eh? Muy deliciosa. De hecho, ahí se derivan una serie de postres que se pueden incursionar específicamente en la cocina, pero así mismo es. Es menos calórica, precisamente porque todavía no ha tenido el tiempo de esa condensación como se ve esa masa tan densa como la otra. ¿Sabes, doctora, que me recuerda, Roberto, eso? Me recuerda la juventud mía en las playas de Italia de verano, solo de verano, donde pasaban personajes con todo pedacito grande como un dedo de coco, de cobra, no de coco. Esta parte no estaba, es toda la parte de adentro. Carísimo a comprarlo, porque me recuerdo que mi papá me decía, uno, ¿eh? No malo, no se puede, era carísimo a comprarlo. Me imaginaba que llegaban del otro lado del mundo. Y que tenía la ventaja que se quedaba en todos los dientes, porque tiene finito, finito, se quedaba siempre, tú escupías coco todo el día después. Pero tenía un sabor maravilloso, maravilloso, sabor característico. Y ahora preguntamos a Roberto, este congreso que vamos a hacer, este congreso que vamos a hacer este sábado, ¿sirve para fijar qué? Sí, fíjense, ustedes saben que la tecnología, todo lo que es el turismo, tanto a nivel nacional como internacional, está enfocado y se maneja lo que son las redes sociales, el uso de la TIC, de la tecnología. El nombre del congreso, les reitero, es el rol de la tecnología de la información y comunicación, las TIC, en el desarrollo del turismo. En este momento existe un sistema Airbnb, que es un sistema que es utilizado muy de moda, un sistema a bajo costo, que es de venta de hospedaje por internet, donde la gran mayoría de estudiantes que van a visitar a un país, hacen su compra de una habitación, una casa de familia. ¿Cómo se llama ese sistema? El sistema Airbnb. Airbnb, que sirve para comprar directamente en internet. Comprar directamente en internet, donde el usuario puede hacer su compra de una habitación, una casa de familia, en aparta de estudios, aparta de hoteles, a muy bajo costo. Y eso le permite que usted llegue, sencillamente, y le permite socializar con la familia, con las actividades comunes, rutinarias, en un sector, en barrio. Según, en muchos casos, hay estudiantes universitarios que van a otros países y les gusta vivir la experiencia de los medios donde se encuentra la clase humilde, la clase social, la parte rural. Y este sistema da esas facilidades. Eso es lo que enriquece el viaje. Claro, claro. Este sistema le ayuda a comparar. Claro, lo que es el turismo. El turismo es vivir experiencia. La experiencia es lo que refleja realmente lo que buscan los turistas que visitan diferentes tipos de ciudades y de países. Así es. Bien, esto es lo que van a hacer el sábado la gente de COP. ¿COP? La COMPEC. La COMPEC. La COMPEC es la Confederación Panamericana de Escuela de Hotelería, Gastronomía y Turismo. COMPEC. COMPEC. Perfecto. Ahora, yo quiero saber cómo es posible encontrar un nombre mucho más difícil de lo que ustedes encontraran. Este es para hombres, señor gastrónomo. No, no, escúchame. Yo lo dije la primera a Roberto porque tiene que saber, señores, que Roberto y yo somos amigos. Primero que todo amigos. Entonces, me permito decir a él cosas que no diría ningún otro invitado. ¿Saben claro? Y también yo soy alumno tuyo, Máximo, porque yo vivo aprendiendo del saber, del sabores. Sí, bien o mal, algo se aprende también aquí. Pero yo les lo dije la primera vez. ¿Cómo se puede llamar una cosa con P? Yo honestamente no lo sabía, pero está bien, lo aceptamos. Díganme ustedes ahora, ¿qué alimento para ustedes tiene más potasio? El potasio es muy importante, el potasio es muy importante. La alga marina, el guineo o la papa. Díganme ustedes y yo lo digo después yo. Ahora. La música, la quiero. Si ustedes no tienen idea de la confusión que existe aquí en esta confusión organizada de la cocina. Entonces, ¿qué alimento tiene más potasio? Alga marina, guineo o papa María, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, María? Yo creo que el que tiene más potasio es la paprika La paprika, no está nombrada aquí La alga marina La alga marina Es uno de los alimentos con más potasio Él me dijo, yo te lo voy a enseñar Pero te voy a preguntar, pero no lo diga Los alimentos con más potasio son las algas Pueden llegar a tener más de 10.000 miligramos Por cada 100 gramos Es mucho Tengan cuidado, que también el potasio Es muy bueno en cantidad justa Si tú comes mucho Todo hace daño Pero, perdón, señor gastrónomo Yo creo que la mayoría de las personas que escuchó eso Incluyéndome a mí, porque tanto Yo no tengo ningún miedo en decir cuando desconozco de una cosa Entendíamos que era el guineo Era el que tenía más concentración De potasio No, no Me enteré de algo Gracias a Sabel de Sabor Y gracias a usted, gastrónomo De que las algas tienen más potasio Que No hagas así Porque a usted se le olvidó de hacerlo Ok No, no me se olvidó de hacerlo Yo le puedo decir, señores Que Propagaz botó el gas No botó el gas Se la botó con papá Propagaz Miren bien El final del mes Nosotros vamos a extraer como Propagaz Cuatro motores gato Hay todos felices aquí Gato CG150 150 Con sistema de gas Sistema de LP Los motores Tres más TV De Ipara del Caribe Y vamos a tener también Dos bonos de 20 mil pesos Cada uno De gastar donde usted quiera Donde usted quiera Lo importante es que compre el gas Donde está Un espejo de gas Propagaz Que tenga la tarjeta Que puede pedir En manera completamente gratuita Ya La pasa Y ahí usted va a tener La participación Vamos a ver este plato Como está Porque Le están diciendo Que ya Tenemos que verlo Este plato Escúchame Muévete eso para allá Dime ahora Este es el montaje Lo que hice fue Le puse Una cantidad adecuada Mire Esta receta sale un poquito carita Vamos a decir Por la elaboración Que yo estoy utilizando Con el Filete basa Sabemos que el filete basa Cuando tú vas a comprar Al inicio del programa Yo le hice ver El filete Ese filete me costó 110 pesos Pero al momento De elaborarlo La concentración de agua Que tiene Cuando tú lo vas a cocinar Lo que hace es Como hablamos los otros días De la bichuela Y de nosotros los viejos Cuando estamos Nos estamos poniendo Un poquito más viejos Que vamos siempre Más agachándolo Entonces fue lo mismo Que hizo el filete En este caso Y dio para dos servicios Vamos a decir Que con todos los ingredientes Dos servicios Doña Dos servicios Ah perdón Perdón señor gastrónomo Eso viene acompañado También con el arrocito Ve que se me estaba olvidando Que lo que yo puse Fueron media libra de arroz Déjeme buscar un platito Acá para se le ve Con media libra de arroz Se va a poner Esta salsa Que usted Usted hizo aquí adentro Esta salsa Es una salsa De coco De coco Con cilantro Cilantro Y recaíto también Yo lo mezclé Pero puedes hacerlo Me gusta combinar Los dos sabores Del cilantro Con el Con el recaíto Entonces mire Si hacemos esto No va a quedar muy bien Ve No me diga que eso no es Con doscientos pesos Un poquito más Alto En costo Esta preparación Pero al momento De disfrutarlo Vale la pena Gastar Diez o veinte pesos más Para esto ¿Ok? Se siente muy bien El olor Del aceite de coco Déjenme decir Perdón señor gastrónomo Mire la obra señora No se preocupe Honestamente es como tú cocinar Con la leche de coco Hacer una preparación Con este aceite de coco Ya 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 No hablo más Señores Le decimos gracias Para la paciencia Que ustedes tuvieron Para escuchar a nosotros Aquí Gracias Roberto Y Uberes Para anunciar Lo que vamos a hacer El sábado Con copa Con pep Con pep Con pep La doctora Siempre simpática Siempre alegre Y nosotros Lo vemos mañana Que fuera el problema Gracias 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 Gracias